Se me atoró el calcetín Se le atoró el calcetín Se le atoró el calcetín Se le atoró el calcetín Sele atoró el calcetín Se le atoró el calcetín Ah, te vi de lejos, bajé la voz, te convertiste en mi obsesión Cerré los ojos, tracé mi plan, lo comenzaba a imaginar Ir con tus amigos, preguntar a los vecinos, revisar en tus archivos de la red Ser tan precavido como un gato al que el instinto le falló una vez Seguirte en los pasos una y otra vez Anotar distancias, encontrarte como de casualidad Y a la final, renunciar por ti a ver Lloré de rabia, sufrí tu amor Te comencé a necesitar De las manos que empezaban a comblar Tomé café y me puse a anular Fui con tus amigos, pregunté a desconocidos Revise cada rincón, cada lugar Comenzaban las sospechas y anoté en mi mano Ya no hay marcha atrás Ah, dentro entre una tarde ya sin el disfraz Acorté distancias Me detuve frente a donde estabas tú Pero al fin El temor me congeló De tanto pensarlo De pronto llegó un extraño Y te llevó En otra dirección Te quedé mirando Como te ibas alejando Y me quedé Sin tu amor en el den Te quedé mirando Wow.